lo que mi gente vamos a ver ahora otro vídeo de su canal máquinas tragamonedas que nos encontramos aquí estos billetitos de 20 2 de 50 y el de a 200 vamos a ver nada más lucha y para acabar mi cambio así que pues vamos a ver qué pasa este nada más el vídeo de dos partes ya saben la dinámica parte 1 parte 2 lo subo completo para quien guste verlo nada más no se preocupen si lo quieren ver completo ahí va a estar parte 1 parte 2 y completo entonces ahí estamos ya saben que es de peso pero pues nosotros echamos tiros dobles o triples depende de la rapidez de la máquina y pues vamos a ver ahí están bien hay que cascadita y no sólo una moneda a ver que nos tiró una bien 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 saben que todas las monedas que caen son bienvenidas todo el cambio que cae es bienvenido amigos así que vamos a seguir echando bien ahí dos un par de monedas otro para arriba no amigos aún no vamos a ver vamos a ver ahí viene vamos a acomodarnos ahí está le echamos doble uno se atoró se están atorando pero ahí nos caen dos nos caen dos ahí van tres bien nos sigue cayendo un besito vamos a ver vamos a ver porque ese de a 20 yo siento que ya va a caer tiro doble pero caen encima las aún así caen monedas amigos como están saludos a todos desde donde nos vean desde donde estén ya saben que aquí estamos agradecidos nos encanta que nos envíen sus comentarios y aprovechando pues le mando saludos a pedro fuentes que dice que ha jugado tres veces y que no no ha ganado que sólo ha perdido que esto es puro choro pues mi amigo yo también he perdido y también he ganado ahorita voy en racha ha sacado como 4 a 501 de a 100 en los diferentes juegos entonces pues pero también tengo otros vídeos donde yo he perdido bastante entonces pues es que aquí hay que saber si vas a jugar sólo una vez o dos tienes que escoger bien bien la máquina y unos billetes que ya estén casi en la orilla e para que ganes es lo que yo te recomendaría que si busques unos billetes que ya estén en la orilla y pues que sean denominaciones altas de más de 100 no juegues por 20 por 50 porque vas a perder dinero y pues aquí araceli bolaños que siempre manda deseando suerte se agradece jacinta camacho gracias por tu comentario dice sigue hablando igual porque si tú hablas menos cuando menos para mí se va a ver aburrido el vídeo yo no comento pero mi otros vídeos bien saludos gracias por el comentario saben que aquí los leemos a la fiel seguidora adri gzz que siempre nos anda comentando y se agradece aquí tenemos un comentario medio raro de cristian ramos que dice las personas del grupo tienen dudas acerca del comunicado de los tableros de carbón seguirá el linaje no amigo aquí este no hacemos tableros de carbón te respondí pero para seguirte el juego pero no no sé amigo de qué te refieres te le vino a lópez saludos a la ceni volando otra vez qué bueno que nos comente demasiado ya víctor colín ya saben aquí estamos muchas gracias por sus comentarios la verdad es que no se agradecen bastante amigos lo siento bien a ella una cascada y parece que iba a caer pero no ella ocupó un tiempecito para mandar saludos ya saben y estamos leyendo los como siempre gracias por esas subs gracias por los comentarios por los likes que nos dan se agradecen bastante amigo yo les pido que pues ahorita por ejemplo a tener una racha ganadora pero que si me tengan paciencia porque hay veces que esa suerte se me va acaba de pasar el eclipse para los de latinoamérica como les fue como lo vieron si lo vieron no lo vieron les gustó no les gustó yo sí lo vi me compré mi sombrita de soldador y con ese lo estaba viendo vean esa mega cascada y no hacen nada pero yo con ese lo estuve viendo muy bonito muy bonitas cosas que se pueden ver aquí está amigos si están llegando a esta parte del vídeo suscriban se porque se vienen vídeos buenísimos el vídeo después de este ya lo tengo grabado y me gustó bastante la verdad me gustó bastante así que no se lo vayan a perder yo creo que este juego se lo subo hoy mismo si están viendo esto hoy domingo pues lo voy a subir parte en la mañana parte en la tarde y mañana lunes temprano persona pasado más y mañana lunes temprano este no estuvo completo para subirles otro juego ya en la tarde va así que pase lo que pase nos vamos a subir aquí las dos partes hoy si nos estás viendo hoy domingo pues aquí estamos bueno vamos 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 a ver tiros dobles y ahí está bien 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 ahí siguen los tiros vamos a ver vamos a echarle a esta doble buenas a bajan 3 bajan poquitas que hay muchos billetes y cuando hay muchos billetes se vuelve pesado es se vuelve más pesado las monedas empujan menos porque todo se pone mucho más pesado entonces pues le quise intentar pero yo creo que no sé aquí sería que echarle tiros triples o no cuadro pero es la verdad no sé amigos está muy pesado amigos hay me comentaron para ir a quitláhuac amigo no recuerdo tu nombre si voy a ir si voy a ir nada más dame chance porque pues ya sabes que yo trabajo y siempre les comento que yo paso las maquinitas regresando del trabajo dando chambeando y pues la verdad muchas veces si paso acá porque me queda de regreso o sea yo no me quedan de paso después de aquí ya tomó la combi nada más no ni me desvío me quedan literalmente de paso entonces para ir a quitláhuac pues tengo que hacerme un un día como un sábado o un domingo e ir la verdad si voy a caerle si voy a caerle no 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 creas que me he olvidado a ver esa banda que ha ido a las de quitláhuac qué tal están ahora vamos a ver el de 20 se está moviendo pero siento que es muy poco aunque las monedas siguen fluyendo pues aquí estamos y no nos vamos amigos aquí estamos no nos vamos así que vamos a ver otro tiro bien tiro doble y ahí cae otra otra monedita buena buena amigos a ver ahí va ahí va otro tirito bien 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 tira ya bastantes ahí está si tiró bastantes híjole pero no pesan demasiado estas estos billetes es que si son como cuatro la verdad que si pesan demasiado a ver a ver a ver a ver ahí va el voto tiro ahí va otro tiro a ver cae 9 sus dientes están pesados amigos pero no nos vamos a dar por vencidos tiro doble bien y entonces oigan no se les hace que han visto más de estas maquinitas por todos lados por acá ya se puso un nuevo local y en una tienda pusieron otra maquinita pero el nuevo local no se pusieron como como 16 máquinas eh la verdad ya tengo el vídeo del nuevo local así que espérenlo pero ya veo bastantes creo que están de moda eh muy bien amigos ahí por su barrio por su por su camino al trabajo a donde vayan también ya pusieron acá se han puesto bastante sea acá en el estado de méxico y en la ciudad creo que también pero en el estado de méxico es donde yo estoy seguro que ya pusieron más vamos a ver vamos ya tenemos muchas más opciones a elegir amigos así que vamos a estar sube y sube vídeos gracias por todo ese apoyo bien rápido ya vamos en más de dos mil suscriptores vamos creo que dos mil seiscientos gracias a ustedes amigos no saben cómo me pone feliz la verdad es que yo les comparto estos vídeos pues con emoción y porque me la verdad me entretiene me late y me gusta subir vídeos a la youtube ya le agarré este cómo se dice pues ya le agarré el gusto la verdad eh le agarré el gusto por subir vídeos me está gustando bastante me gusta narrarlos vean aquí una cascada si nos dio monedas pero el día 20 se acerca creo que es el primero que va a caer entonces vamos a dejarlo para la parte dos amigos a ver si ahí ya ya empieza a caer esta fue la parte pues de rellenar la maquinita ya la rellenamos bien ya moneda que echamos sigue tirando otras así que en cascada nada más nos falta ya mover esos billetes así que pues amigos vamos a dejarlo para la parte dos amigos ya saben amigos saludos y agradecidos con ustedes nos vemos en la siguiente parte saludos y bye